¡Ah, pues! ¡Hermana Toñita! ¡Hermana Toña! Ha llegado la hermana esta. Sí, sí, que la entrega ya. ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, de la luz! ¡Hermana Toña! ¡Cantando! ¡Hermana Toña! ¡Hermana Toña! ¡Hermana Toña! ¡Hermana Toña! Ya hizo otra parada. Es que viene la sala. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ay, en medio, en medio ay, hazme los pasajes en medio, en medio ahorita todos los primos cerradero cerradero jajaja jajaja hasta el primero muchacho y todos, todos, todos primero allá con Rafael ¿Qué pasa con don Samuel? ¿Fotógrafo don Samuel? ¿Qué pasa con el fotógrafo? ¿El que es carrito? Aquí, por favor, una de ustedes. Mi camarita, mamá.